Durante el presente cuatrienio se realizarán dos ediciones de los Juegos Departamentales, Paradepartamentales y Sordodepartamentales, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro al término de la primera junta directiva del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle. La próxima cita de los Juegos quedó pactada para febrero del 2025, para lo cual se abrirá una convocatoria para conocer qué municipios podrían ser sedes de las justas. Aquí decidimos uno, que seguimos fortaleciendo el deporte competitivo, por supuesto también el deporte en donde la gente, toda la comunidad pueda participar, en donde vamos a tener también las escuelas deportivas, que son muy importantes para fortalecer todo el tejido social con esa incursión de los jóvenes y los niños al deporte y que así de esa manera podamos lograr alejarlos de la violencia y de las drogas. Y por supuesto, hoy definimos que los primeros juegos, vamos a tener dos Juegos Departamentales en estos cuatro años. Los primeros los haremos en febrero 2025 y vamos a abrir la convocatoria para que los municipios que estén interesados en realizar los Juegos Departamentales, esos primeros Juegos Departamentales, haya una convocatoria y se inscriban. También se plantearon las estrategias para participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, con el objetivo de alcanzar el campeonato por tercera ocasión. Le planteamos toda la estrategia rumbo a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027. Estamos conscientes que los Juegos Nacionales no se ganan en cuatro años, se ganan desde ahora con estrategia, decisiones acertadas y una planificación adecuada de todo nuestro equipo interdisciplinario. Y por otro lado, pues la aprobación de la Carta Fundamental de los Juegos Departamentales, para departamentales y sordodepartamentales, que se realizarán en el año 2025, en el mes de febrero, los primeros de este cuatrenio y los segundos en el mes de noviembre del año 2026. Vamos a hacer el lanzamiento de la Carta Fundamental en los 100 días de gobierno de nuestra gobernadora Ilian Francisca y también vamos a abrir la convocatoria para aquellos municipios que quieren ser parte de este proceso como sedes y subsedes de los regionales y la fase final. Los Juegos Departamentales son la plataforma de los atletas para convertirse en deportistas de alto rendimiento y representar al Valle del Cauca tanto a nivel nacional como internacional.